¿Qué tal? ¿Cómo les va? Bienvenidos a este primer video en una jornada de miércoles. Tenemos mucha producción prevista para este día, por lo menos tres o cuatro videos vamos a tener prácticamente encadenados. Una suerte de maratón de miércoles. ¿Por qué? Porque además de este podcast, donde tengo varios temas breves que estaban en cierta medida pendientes de comentarles, hay también una novedad muy importante para estas próximas horas. Estoy atento a una novedad que puede surgir en cualquier momento. Estén atentos entonces a nuestros canales porque hay una noticia interesantísima para comentarles. Sería quizás una primicia. Y al mismo tiempo, encamino una entrevista que puede ser determinante en varios aspectos de las peleas por llegar. Es decir, hay producción de primera mano para esta jornada, pero vamos a comenzar con este podcast porque hay novedades recientes que teníamos pendiente comentar. Una de ellas es el tema Devin Heine, que finalmente decidió ir a pelear contra Regis Progray. Se lo va a desafiar por su título CMB de las 140 libras del Consejo Mundial de Boxeo. En una noticia que tiene muchas repercusiones y consecuencias. La primera es que queda en receso como campeón de las 135 libras. Le cumplió a medias el Consejo Mundial de Boxeo su pedido porque él quería mantener todos los títulos e ir a pelear por los de las 140 para ser campeón de dos divisiones. O sea, lo va a hacer a medias y vence a Progray, que ya es otra historia. La vamos a hablar en su momento. Si podrá o no podrá. El tema pasa por el hecho de que queda como campeón en receso. Y campeón en receso y no ser campeón casi es lo mismo de acuerdo a cómo maneja el CMB todo eso, que creo que le hizo una trampita. ¿Por qué? Porque va a cumplir. Es decir, queda bien con Progray, se lo quita de arriba y va a cumplir con Shakur Stevenson con Top Rank y esa pelea contra Basil Lomachenko que les habíamos pronosticado. Finalmente va a suceder. No hay fecha, pero tengo la plena certeza que va a ser el 16 de noviembre, que fue la fecha en la cual había anunciado Aaron que regresaba a Shakur Stevenson. Obviamente va a regresar para pelear contra Lomachenko por uno de los títulos del Consejo de las 135 libras. Y creo, creo que lo que les dije la otra vez, que fue simplemente fue una suerte de teoría. Se va a dar también que seguramente en esa pelea también va a estar en juego un título interino o un título regular, o como ustedes quieran llamarlo, de la Organización Mundial de Boxeo, que le va a seguir el tren al Consejo Mundial de Boxeo y le va a atender la cama a Top Rank, que tienen, digamos, una muy buena relación. Y evidentemente, la pelea que harán Shakur Stevenson contra Basil Lomachenko va a ser por dos títulos, de la OMB y el Consejo Mundial de Boxeo seguramente el 16 de noviembre. Eso se va a confirmar en las próximas horas. Ahora, con respecto a Devin Haini, va contra Regis Prograce en una pelea donde vuelve a trabajar con Eddie Herr y al mismo tiempo comienza a dejar esos cinturones que se temía los mantuviera secuestrados, como lo están haciendo otros púgiles, evidentemente, en otras divisiones. El asunto es entonces que Devin Haini se va a las 140 libras, va a enfrentar a Regis Prograce, ya hay fecha, y de hecho ya firmó su parte del contrato Prograce, supongo que ya lo hizo también Devin Haini. Que le gane o que no le gane, deberán cumplirse determinados factores, va a una división mayor, va ante un hombre más fuerte, más duro, y va a tener que haber, existir cambios en su boxeo, evidentemente, así como en su físico, más allá de que todos sabemos que Devin Haini inclusive va a tener que sufrir un poco para dar el peso incluso en 140 libras, porque es un hombre grande que se debería manejar mejor dentro de pesos superiores, pero yo lo que creo, y esto es simplemente una teoría, es que si ya en 135 libras la pegada de Devin Haini deja que desear, me imagino que va a tener menos pegada a medida que va subiendo, por sus características físicas, y está dentro de su naturaleza, no es un hombre de pegada fuerte, es un hombre rápido, de mucho talento boxístico, pero le falta el poder, y ese poder yo creo que va a ser menor en divisiones superiores, pero eso lo vamos a ver en algún otro vídeo cuando comencemos a analizar en lo previo esa pelea que es muy interesante, entre Regis Prograce y Devin Haini. Sabemos, insisto, para terminar esta parte del tema, que el 16 de noviembre seguramente se estaría confirmando en las próximas horas la pelea de Shakur Stevenson contra Basil Lomachenko. Otra novedad importante de estas últimas horas fue la recaudación de la pelea entre Terence Crawford y Errol Spence, realmente llenó las expectativas financieras dado que se vendieron, yo calculo, más o menos entre 900 mil, allí promediando un poco menos un poco más de 900 mil, pague por ver, de acuerdo a los números que se están conociendo. Además de conocerse oficialmente lo que se recaudó en Puerta, que pasó los 20 millones de dólares, entró dentro de las recaudaciones históricas allí en el Team Móvil, también se sabe que hay un piso de recaudación por este sistema de venta de 76 millones y un techo de 88 millones. Por eso les decía, de acuerdo con el precio que tuvo este evento, más o menos vendieron algo más o algo menos de 900 mil, lo cual en este momento es verdaderamente un disparate, un éxito total y un hecho que en cierta medida le da razón a ese interés de que haya como sea una revancha porque hubo muy buena cantidad de dinero que entra en el bolsillo de los dos rivales. No tenemos claro cuánto iban a cobrar, yo creo que iban a 50-50 en la bolsa, no lo recuerdo y además yo no vi esa información, como que esa no fue oficial, pero además ellos tenían un porcentaje determinado por la venta del pague por ver, es decir, se incrementó la ganancia y en el caso de Spence debe haber interés en hacer esa pelea porque después yo creo que se retira. Spence se vio muy mal y al verse tan mal uno pone, hoy yo al menos comienzo a poner en tela de juicio el hecho de que sea realidad esa pelea. Por ese lado entonces yo voy a tener en el día de hoy una entrevista muy interesante, les sugiero que estén pendientes del canal porque hay una entrevista que yo creo que puede ser muy interesante dentro de esa línea de duda que hoy comienza a existir sobre si hay o no hay revancha entre Spence y Terence Crawford porque a propósito de Crawford empezaron a salir noticias sobre, digamos, el futuro inmediato de la división de las 147 libras, de acuerdo a una información que no la pude confirmar, pero es de buena fuente. Ya la Federación Internacional de Boxeo designó a Geron Ennis como su rival obligatorio. Yo creo que no hay una fecha para una posible pelea, pero lo que viene es entonces una mandatoria que la FIFA seguramente hará respetar en el sentido de que Terence Crawford debería enfrentarse a Geron Ennis. Para mí sería un peleón de esos de alquilar balcones en 147 libras, pero también pienso que si se confirma la revancha, evidentemente Terence Crawford va a estar renunciando a los cuatro títulos, repitiendo lo que ya hizo en las 140 libras. Cuando unificó todo, renunció a todo y se fue siendo campeón. Y es una tendencia que existe entre los campeones de no arriesgar sus títulos para que el legado, para que la historia, para que el Salón de la Fama los recuerde como campeones que nadie venció y fueron unificados. Creo que eso va a ser Terence Crawford y solamente está esperando algo, que se confirme si Jermel Charlo regresa luego de enfrentar a Canelo Álvarez a defender sus títulos en 154. Yo tengo la información de que la Organización Mundial de Boxeo y creo que otro organismo inmediatamente después de la pelea deja los títulos vacantes, pero también es posible que alguien le haya dado. Ellos sé que han estado negociando para mantener los títulos como que existe un interés de Jermel de pelear con Canelo y regresar a las 154 libras, cosa que parece difícil. Él ha estado trabajando para subir de peso. Ya era un hombre que tenía dificultades en 154 y creo que lo que está haciendo es una bola de humo para no pasar tanta vergüenza por el hecho de que muchos creen que él está disparando, que él está huyendo a Terence Crawford. El propio Crawford, si ustedes vieron, incluso hizo un gesto obsceno dirigido a él. Inmediatamente cuando estaban contándole, haciéndole el conteo en la esquina, en una de las caídas a Errol Spence. Él fue allí, lo insultó, le habló desde la esquina a Terence Crawford. Hay mala sangre entre los dos y Crawford quiere enfrentarlo. La idea era subir a enfrentarlo por los cuatro títulos. Entonces hay una opción de que regrese a defender sus cuatro títulos contra Crawford y no haya necesidad de la revancha esa contra Spence o de lo contrario queden vacantes los títulos, que es lo que yo pienso que va a suceder. Crawford renuncia a los títulos en 147 y va por uno de ellos allí, contra el que sea, seguramente contra Tinsu o con cualquier otro, en 154 libras, porque se supone que ahora va a querer hacer historia. Digamos, no se la va a quitar nadie, ¿no? Realmente se va a colgar de tres cinturones unificados, 140, 147, 154. Entra por la puerta grande a la mejor historia del boxeo mundial en caso de lograrlo. Y creo que puede lograrlo. Porque a propósito de Crawford, no sé si ustedes vieron, perdón, no sé si ustedes vieron, pero les recomiendo que entren a la página de ESPN. Ya debe estar en español. Primero la publican en inglés. En la página en inglés o en la página en español de boxeo, lo más importante es que hoy salió la nueva votación del Libra por Libra. No hubo cambio en absoluto. Se mantiene número uno Tinsu Crawford. Se mantiene número dos, obviamente, que Usyk. Y todo está, perdón, se mantiene como número dos. Inoue, después viene Usyk. Y después empiezan a haber cambios porque sale del Libra por Libra. Lo sacaron a Errol Spence, pero lo sacaron así, Express. Yo en mi lista lo mantuve, lo pasé al número 10 en mi voto personal. Otros lo hicieron lo mismo, lo tienen en el número 10. Pero del listado general salió. Y esto ha provocado un hecho muy curioso. Que todos los que estaban antes de Spence avanzaron en una posición. Absolutamente todos. Y entre esos todos está Canelo Álvarez. Por eso, técnicamente, Canelo Álvarez aumenta, mejora su posición en el Libra por Libra de ESPN. Pero no significa que lo votaron a Canelo. Pero simplemente él, como Bivol, como otros más, avanza en una posición. Y esto ha permitido que ingrese Yerbonta Davis en el listado general en el número 10. Yo lo tengo allí por el 7 o el 8. Pero entra Yerbonta Davis en el listado general del Libra por Libra. Ese es el único cambio que hay. Canelo Álvarez y el resto subió una posición. Y apareció Yerbonta Davis en el número 10. Terence Crawford se mantiene en el número 1. Pero esta vez lo votaron todos, menos yo, menos Pilati. Todo el mundo lo votó. Los que tenían a Inoue, que eran unos cuantos, sacaron a Inoue y pusieron a Crawford. Yo, como les expliqué en uno de mis videos anteriores, me hubiera gustado tener a los 2 de número 1. Pero no pude retroceder. Sería un absurdo retroceder a Inoue. Y sí avancé a Crawford, que yo lo tenía en el número 4. Lo pasé del 4 al 2. Cumplí entonces con lo que corresponde, ¿verdad? Lo avancé dos lugares y mantuve a Inoue. Por eso, en el listado, si ustedes ven, todos, todos, todos. No hay nadie que no haya votado a Crawford al número 1. Excepto Pilati, que lo tiene a Inoue en el número 1. Y a Crawford en el número 2. Eso en cuanto a libra por libra, que es una de las novedades importantes. Hay algo interesante también con Robaysi Ramírez. Que ha dicho que quiere unificar. Yo creo que está en una posición excelente para ir a unificar todo. Porque ahora de inmediato se vienen buenas peleas. Por un lado, hizo una excepción la Asociación Mundial de Boxeo para que se enfrentara, cuando no, no, o sea, le tendieron la mesa a Edinger. Y se va a poder dar una pelea entre dos que son un clásico allí en Inglaterra. Un verdadero clásico. Realmente recauda muy bien. Se vende mucho. La van a hacer en algún estadio. Seguramente en Manchester o en Wembley. Cualquiera de esos. Un estadio para 100.000 personas. Y se van a enfrentar Lai Wood con Josh Warrington. El más sucio de todos los boxeadores de la actualidad. Se va a enfrentar a Lai Wood. Pero va a ser un peleón. Una muy buena pelea. Y va a estar en juego el título que tiene Wood. El que tenía el Bronco Lara. De las 126 libras de la AMB. Y por el otro lado, ahora en septiembre. Ya todos sabemos que tiene acción. En el Joet González va a desafiar a el Venado López. Una pelea muy pareja. Insisto, muy pareja. Puede irse para cualquier lado. Por más que sea el Venado el favorito. Pero ellos son también de Top Rank. Que serían el próximo. El ganador sería el próximo rival de Robay. Y no se sabe nada de Rey Vargas. Me tiene sorprendido porque no hay ninguna novedad. El asunto es que Rey Vargas no se sabe si se quedan 130. Si va a defender su título en 126. Que es lo que está faltando. Pero Robay se ha dicho que quiere ir a hacer unificaciones. Y creo que podría hacer historia. Y creo también que sigue en camino a lo que anuncié en un video anterior. De que va camino a convertirse en la cara del nuevo boxeo cubano. No me lo quito de, digamos, de mi afirmación. Que Robay va a ser la cara del boxeo cubano. Porque tengo la sensación de que va a lograr hacer historia en esta división. Incluso en algún momento enfrentando al mismísimo Naoya Inoue. Cuando decida subirse a la 126. Y por último, solamente a modo informativo. Terminó de confirmar en estas últimas horas que hay revancha. Incluso tiene fecha Cameron contra Katie Taylor. Una muy buena pelea. Pero yo creo que Taylor ya no le vuelve. No le gana. Ya perdió. Perdió bien. Le dio una pasada por momentos Cameron. Y demostró que es más grande. Que es más fuerte. Que tiene mejor condición. Y que Taylor debería. Debería darle la revancha a Amanda Serrano. Y no seguir insistiendo con esa pelea con Cameron. Que es más comercial que otra cosa. Porque es imposible que le gane. Una pena porque en realidad lo que todos quisiéramos. Es verla de nuevo contra Amanda Serrano. Que también me gustaría que en vez de intentar volver a subir a 135. Suba a 130. Y se enfrente a Alicia Von Garner. Que sería realmente un verdadero peleón. Están más cerca en los pesos. No me quiero imaginar lo que puede ser esa pelea. Creo que a Amanda incluso le puede ganar en 130. Pero incluso habló Von Garner. Yo no la escuché. Le soy muy sincero. Alguien me aclaró que sí. Y después efectivamente confirmé. Que se refirió a ella. Pero digamos que le dio mayor énfasis. Von Garner a subir a enfrentar a Taylor. O a Cameron. Que son más accesibles que Amanda Serrano. Como que la esquivan. Pero me gustaría que subiera. Que se gestara. Esa pelea de Von Garner contra Amanda Serrano. O que Amanda Serrano tuviera la oportunidad. De ir a la revancha de esa pelea millonaria que tuvo. Y que fue tan polémica. En el Madison Square Garden. Contra Kyrie Taylor. Como sea vienen cosas buenas. A nivel del boxeo femenino. Recuerden. Más tarde vienen videos interesantes. Alguna novedad importante. Puede ser una verdadera bomba. Vamos a ver si es así. Y obviamente tengo una entrevista muy fuerte. Muy dura. Para la noche de hoy. Prevista. No sé si la publico hoy. Pero seguramente si da tiempo va a salir hoy. Hay mucho material. Mucha producción. Aquí. En Bernardo Pilati Oficial. Y en Facebook. En Bernardo Pilati. Sin filtro. Quiero decirle. Gracias.